Primero de nada, gracias por venir o por escuchar o por escucharlo después, Omniman. En realidad esta presentación corresponde a una serie de conversaciones, presentaciones, charlas que hemos tenido en base a los 30 años de la psicología de las organizaciones y del trabajo en la UDELAR, que empezó en 1994 y que hasta hoy sigue vigente y seguimos integrando un equipo vasto de gente que tenemos muchas actividades, investigaciones y que ahora en estos últimos tiempos hemos tenido varios compañeros y compañeras que han podido recibirse en sus doctorados, con temáticas súper interesantes que quizás en algún momento les vamos a compartir para que las puedan ver. Esta es la octava y en esta octava conversación, charla, presentación, vamos a trabajar sobre lo que es las memorias del trabajo en la ciudad y transformación adaptativa de los edificios fabriles abandonados, que es un poco, o un poco no, mucho mi línea de investigación doctoral, o es parte en realidad de mi investigación doctoral, porque después tuvo unas derivas que ahora contaré un poquito de qué se tratan, pero básicamente lo que trabajé es cómo en la ciudad hay, y en determinado lugar de la ciudad hay edificios abandonados que correspondieron a fábricas que en algún momento estuvieron activas y fueron parte del sector productivo uruguayo, hasta que, bueno, la transformación tecnológica generó que esas fábricas migraran, cerraran y quedaran esos cascos en la ciudad, en ruinas, y bueno, y algunas iniciativas que se generaron entre el sector público y colectivos sociales como para recuperarlas e iniciar otras formas de uso de espacio, con otras prácticas, otras aperturas, y que me pareció interesante como investigarlo para poder hacer visible esas, esos acontecimientos que hoy en día están sucediendo en la ciudad. Voy a hacer esto para que yo pueda verlo mejor. En la presentación que voy a hacer ahora, básicamente lo que voy a trabajar es, como les dije, la cuestión de la tesis doctoral que se llama Proceso de Subjetivación Política Emergente, la transformación de la territorialidad al este de la Bahía de Montevideo, que es correspondiente al doctorado en Psicología, y voy a hacer énfasis en estos edificios que la recuperación de los mismos o la readaptación, fueron a través de proyectos que cruzan el deporte, el arte y la educación. Y también voy a mencionar y les voy a mostrar algo del trabajo que estamos realizando junto al Laboratorio Transdisciplinario de Etnografía Experimental y el Programa de Estudios Culturales, Urbanos y Territoriales, sobre las memorias de ex trabajadores de esas fábricas, en donde hoy están funcionando otras otras cosas. Se refiere a algunas actividades de integralidad, de extensión, investigación y enseñanza también que fuimos realizando en el 2023, básicamente. Igual la tesis abarca otros años también, ¿no? Y como les decía, esta investigación que hice en la tesis abarca un trabajo del 2018 al 2023. Pudo haberlo cortado en 2020, pero la pandemia generó una serie de acontecimientos que hicieron de que, nada, tuviera que flexibilizar algunas cuestiones, y me interesó seguir investigando, así que hasta hoy sigue todo esto, y algunas de las personas que están acá son parte de todo esto que se está haciendo, ¿no? El objetivo general, o sí, o uno de los objetivos generales de la tesis es comprender los procesos de transformación de edificaciones fábricas abandonadas, redactadas para usos sociales, el territorio ya lo dije, y bueno, el método de investigación que utilicé, básicamente, fueron las etnografías de la subjetividad, que Eduardo Álvarez Pedrocián es el referente, ¿no?, de este tipo de método de investigación, que lo que apunta justamente en la etnografía es estudiar los procesos de subjetivación en territorialidades urbanas. A través de los métodos, de las técnicas clásicas de la etnografía, pero también experimentando con otros modos, en donde se pueden integrar también otros saberes, como por ejemplo, en mi caso, utilicé cartografías sociales, como para poder producir el conocimiento, y en cierto momento, cuando se dio lo de la pandemia, las investigaciones son participativas, fue necesaria como para poder flexibilizar un poco el cuerpo y atender a ciertos acontecimientos que estaban sucediendo en las territorialidades, donde uno había generado ciertas relaciones, y bueno, en base a las relaciones, a veces surgen necesidades, entonces, me pareció que era interesante. Y también las producciones narrativas, que es un método, yo no sé si reducirlo o método, pero es un modo de trabajo que las epistemologías feministas han desarrollado y que tiene que ver justamente con generar conocimiento o saberes de, en este caso lo voy a decir como dice Eduardo López, pero sean saberes habitantes o saberes específicos de gente que no necesariamente es académica, para poder pensar ciertos temas o ciertos problemas, y también sean autores y autoras de ese tipo de problemas. Si bien, obviamente, los escritos que hay sobre producciones narrativas estudian temas relacionados al género, también es cierto que hay otros que, bueno, que utilizando obviamente ese cruce con las temáticas de género, también abren sentido a otras posibilidades, y eso fue un poco el intento que intenté hacer ahí en la tesis. Y analíticamente, básicamente, me basé en las observaciones, en donde produje narrativas de observaciones participantes, es el diario del campo, también genero como un pensamiento crítico en torno a eso, o sea, tratar de ver cómo se cruzan determinadas producciones, y qué preguntas y qué cuestionamientos fueron surgiendo en el proceso de la investigación. Y también estudiar esto de las relaciones entre territorio, espacios y subjetividad, como un modo también de presentar los resultados, y de analizar ciertas cuestiones que hacen a la tesis. ¿Hasta acá vamos bien? Entiendan que es la primera vez que yo estoy, no es la primera vez, pero es la primera vez que estoy intentando presentar algo de mi tesis, así fuertemente, y que esto después lo tendré que ver cuando sea la defensa el 3 de diciembre. Esta frase, ayer, en un encuentro que tuvimos con Casa Mario, que Casa Mario es un grupo de gente que estuvo en la ciudad vieja trabajando de forma crítica en la ciudad, autónoma, independiente, que ahora se mudaron a Gavoto, a 18 de agosto, nos invitaron a nuestro laboratorio a contarles un poco nuestras ideas para armar un mapa. Yo quería armar un mapa dibujado, ¿no? Entonces, en un momento, Eduardo estaba ahí conversando un poco sobre nuestras ideas, que eran muy intelectuales, estábamos delante de artistas, y nos decían, bueno, no sé cómo va a pasar todo esto al arte, que nada, quieren hacer un libro con diferentes mapas de diferentes colectivos que vienen pensando en la ciudad. Está de más la idea que está haciendo Casa Mario. Pero en un momento, Eduardo sale con una frase que creo que todos nos quedamos tipo así, ¿no? Capaz que no la habíamos leído, no la conocíamos, y es de Carlos Bás Ferreira, que fue quizás, y sin quizás, nuestro primer filósofo y figura importante de la primera mitad del siglo XX, que él, Eduardo decía, capaz que este plano lo podemos trabajar en ideas a tener en cuenta y no en sistemas que expliquen las cosas. Y yo le pregunté, ¿y dónde sacaste eso? Libros fermentarios, que en realidad nosotros tenemos hasta una editorial que se llama fermentarios donde presentamos diferentes producciones. Ahora va a salir otro libro en torno a esta serie, ¿no? Entonces la leo la frase, ¿no? Bás Ferreira en un momento dice, hay dos modos de hacer uso de una observación exacta o de una reflexión justa. Palabras de época, ¿no? El primero es sacar de ella consciente o inconscientemente un sistema destinado a aplicarse en todos los casos o para todos los casos, ¿no? El segundo, reservarla, anotarla consciente o inconscientemente también como algo que hay que tener en cuenta cuando se reflexiona en cada caso sobre los problemas reales y concretos. Entonces, a mí me vino gárbaro esta frase porque en realidad yo creo que en mi tesis se trata de ideas a tener en cuenta, ¿no? O sea, todas las cosas que fui observando, de las cosas que fui participando, incluso hasta de lo que pude escribir en la tesis y que esto sigue y que seguimos trabajando. Ahora estamos creando unos libros y todas las cosas extrañas que estamos haciendo con gente que está acá. De alguna manera es fruto de cosas que vamos pensando, viendo, leyendo y también compartiendo y viendo cómo hacer para generar producciones que tengan sentido para pensar otras formas de vivir, ¿no? Pero previamente a todo esto yo tuve que tomar ideas que tuve en cuenta para pensar esto, ¿no? Y ahí, básicamente, algunas de las perspectivas, ni siquiera los llamo aparatos teóricos porque no lo son, o conceptos, tienen que ver justamente con, o como también se le puede decir fucultianamente o como dice Ana María Fernández, las cajas de herramientas de la subjetividad, ¿no? Tienen que ver con esto de las ecosofías que, básicamente, por lo menos el grupo sabe de lo que estoy hablando, pero es un... O sea, si bien nosotros siempre lo asociamos a Félix Guattari, hay otros referentes y otras referentes que hacen a cierto grupo de textos, de prácticas, de sistematizaciones que piensan la ecología de forma compleja y de forma crítica. Después, ese concepto de terotopías que en realidad también sale de Michel Foucault, en una conferencia radial que justamente habla de los espacios otros, después no fue... O sí, capaz que cuando analizó el panóptico algo de eso había, porque a nivel de tiempo como que tiene cierta cercanía, ¿no? Porque él ahí analizó un espacio otro que era la prisión. Pero entonces los espacios otros que trabaja Foucault son esos espacios que no son el hogar y que de alguna manera están desperdiados por la ciudad, pero que atienden a determinadas cuestiones, sea un museo, sea un cementerio, sea una cárcel, sea un hospital. Y generalmente esos espacios otros tienden a ser expulsados o salidos de lo que es la ciudad, el lugar en donde habitamos comúnmente. También usé la teoría de los asamblajes urbanos, que bueno, esto deriva también de Deleuze, del agenciamiento, pero ahí trabajé con Ignacio Farías, que es un antropólogo chileno, que bueno, trabaja esta idea para pensar a la ciudad como una multiplicidad de conexiones que van generando diferentes formas de habitarla, leerla, pensarla, sentirla, y en donde de alguna manera el humano no está en el centro de eso, sino que es parte de ciertos modos de habitarla en diferentes versiones. Ahora igual voy a traer alguna frasecita para eso. El concepto de territorialidades barriales, que hoy no lo voy a desarrollar tanto, pero bueno, me habitó en cierto momento cuando empezó a aparecer dentro de la etnografía la palabra barrio, que no es un concepto científico barrio, sino que es un modo de ver la vida, la sociedad y ciertos agrupamientos de cercanía en territorio. Para nosotros barrios es un concepto súper popular, vivimos en barrios, vivimos en barrios, quizás en otros lugares cuando hablábamos de barrios hablábamos de los lugares donde se sectorizaban ciertas migraciones o sectores de la periferia como se usa ahora. Nosotros acá tenemos como que en algún momento estaría bueno investigarlo un poco más profundamente, pero esta cuestión de lo barrial acá tiene como una cuestión muy fuerte. Ahora les digo dónde surgió la palabra barrio, porque no había surgido en ningún momento, pero hay un caso bastante particular. Y bueno, las producciones narrativas que ya les hablé, que en realidad prácticamente lo que hicimos y lo que venimos haciendo junto a un gran grupo de colaboradoras que trabaja desde el año 2021 y que ahora son colegas docentes que están acá bajo un proyecto, hicimos, no sé, decenas y decenas de entrevistas en ese formato con mucha gente que habitaba los barrios o que incluso habita estos espacios que voy a presentar hoy para tratar de generar un conocimiento que sea propio también de ellas y ellos. En todo momento nosotros lo que utilizamos fue esta cuestión de entrevistar en profundidad, hacer una primera versión narrativa, compartirlo, las personas hacen cambios, no hacen cambios, dicen esto no, hacemos de nuevo, hasta que la persona pueda sentir que es un texto propio y con eso dialogamos nosotros. O sea, ese es como un proceso que me parece que está buenísimo a nivel técnico. En este sentido yo ahí no quiero meter todo dentro de las ecosofías pero sí quiero jugar con la idea de que hay perspectivas ecopolíticas que traen como ciertos gestos o también fuerzas que nos ayudan a pensar una vida no solamente centrada en lo que es el urbanismo clásico, el capitalismo y todas esas formas que nosotros tenemos de habitar. Por ejemplo, Feli Guattari con las tres ecologías trae esto de pensar de forma integrada la ecología social, la ecología ambiental y la ecología psíquica atado también o conectado a los flujos económicos, tecnológicos, materiales, inmateriales. Me parece que es una idea súper interesante porque ayuda a ver la ciudad de otra manera, de una manera más compleja, desde la multiplicidad. Podemos ver, ayer el otro día estaba con una profesora que fue una de las revisoras de mi tesis y me decía yo paso todo el tiempo por el lugar donde vos estás haciendo la tesis y veo que está todo gris y todo quieto. Ahora, leo tu tesis y es como un hormiguero, como que hay mucha vida en todo eso, y es un poco esa idea que me ayuda a pensar de que también está asociada a los ensamblajes, ¿no? Hay escalas, hay modos, o sea, donde nosotros pisamos hay subsistencias también que están hormigas, vegetación, o sea, si nosotros vivimos en una ciudad donde el asfalto ha conquistado todo eso, no quiere decir que esas vidas no estén ahí. Me parece que eso me hace pensar mucho en esto. Y también, Guattari ha insistido mucho en esta cuestión del cambio climático que hoy lo estamos viendo, que hay grandes discusiones en torno a eso, pero bueno, básicamente, él crea esto por esos debates y su participación política, que fue un poco en los años 80. Pero también me puse a leer a otros ecosóficos o ecosóficas o ecofeministas, o sea, por ejemplo, Arnie Naez es un investigador de, yo no me acuerdo de qué país era, pero no sé si era Noruega o algo de eso, pero trae el concepto de ecología profunda en donde él para poder crear ese concepto fue a vivir un tiempo, ¿no? Con gente que vivía en lugares donde no había ni luz, ni agua, ni nada, y tenía otro pensamiento de conexión con la Tierra y con todo lo que da la vida y en ese sentido, no lo quiero llamar naturaleza porque sería cosificarlo. Él hace un tratado de ecología profunda que matriza, o sea, uno lo ve y parece que fuera ilógico, pero en realidad lo hace en función de, bueno, qué cosas serían importantes como para tratar de cambiar el curso de acción que tenemos en pensar el planeta que estamos habitando, ¿no? Y es un modo en donde compartiendo con otras perspectivas es respetuosa con los conocimientos ancestrales, nativos, como traen un poco las perspectivas críticas al colonialismo, cómo de alguna manera el colonialismo ha permeado todos los saberes, y bueno, y ha generado otras cosas que hoy en día se están problematizando, por lo menos en los últimos 50 años han habido problematizaciones fuertes que hoy están teniendo una voz cada vez más alta en las ciencias y también en la vida comunitaria, ¿no? Yo ahí le dedico a la tesis un fragmento muy grande al colonialismo que sufrimos en este territorio, ¿no? Bueno, yo lo sufrimo porque me incluyo, pero en realidad cuando vinieron acá los españoles vinieron peleándose con los portugueses, con los ingleses, traficando esclavos, el otro día participé de lo que fue la conferencia sobre el primer hallazgo de huesos de un humano que no se sabía de qué es, que bueno, que por todos los datos que tenían habían estado en el cacerío de los esclavos, un cacerío de cuarentena en el barrio Capurro que hoy está tapado por una escuela, por un jardín y está el parque, una vecina dijo no se podía cavar en la escuela, vengan a mi casa a cavar, o sea, cedió su propiedad para que hagan todos los estudios que fueran pertinentes y fue la primera vez después de esa presunción de décadas y también de siglos que hubo en la comunidad afro de saber que acá hubo un lugar donde traían personas esclavizadas, las tenían en cuarentena en un lugar, los que morían morían y quedaban ahí enterrados como si nada y los que vivían iban a construir la ciudad o hacer esclavismo. Realmente me parecía importante traer eso porque yo creo que también en algún punto todo el pensamiento o las formas de hacer ciudad en torno a lo productivo y lo fabril también es un modo de colonialidad. Y ahí me encuentro también con los ecofeminismos que yo ahí traigo a Bandana Shiva que es como una referente pero también cito artículos de compañías locales como Alicia Migliaro en donde justamente hablan de esta cuestión del lugar de la mujer también en la producción porque siempre ha quedado como en un lugar tapado y reproductivo y en esta tesis se trató de generar de hacer visible esas relaciones de poder que están en juego pero también pensar en los términos de conservación de la tierra de cierta eco naturaleza o socio naturaleza que me parecen que son conocimientos que aportan un montón para poder pensar los campos de problemas que estamos haciendo. Esto de los ensamblajes básicamente también lo conecto con lo otro por esta cuestión de pensar la ciudad como entrelazamientos y conexiones múltiples Nosotros podemos ver una fotografía pero en esa fotografía suceden múltiples cosas Generalmente nuestra visión puede acaparar determinado punto en donde podemos clasificar bueno esta casa es así esta ciudad es de esta manera pero para que todo eso se produce hay como singularidades que van generando cambios entonces la ciudad no es una fotografía sino que es un proceso de cambio constante entonces en ese sentido Faría lo que se propone es justamente eso pensar como esas entidades que existen o las partes que van asumiendo diferentes funciones en tanto participan de ciertos ensamblajes u otros van produciendo ciudad y complejidad urbana igual después vamos a ver cómo funciona eso y bueno esto de las heterotopías que yo les traía justamente tiene que ver con pensar esas espacialidades heterogéneas donde suceden relaciones significaciones prácticas que haya una cárcel por ejemplo o un cementerio en la ciudad tiene sentido o sea no quiere decir que tenga sentido diciéndolo afirmativamente sino que produce sentido produce un modo o subjetiva modo de habitar también de saber dónde está la infracción y dónde está el ser ciudadano el ser soberano dónde está la locura y dónde está la salud nuestro hospital Vilar de Bo que tantos mitos tiene fue creado a las afueras de la ciudad o sea no fue creado en el centro o en el medio de la ciudad vieja en ese momento en 1870 por ahí hoy por hoy parece que estuviera metido en el medio de ahí bueno que está que no deja de ser igual una heterotopía fuerte en ese sentido de cuando uno va ahí como que eso genera aperturas y cierres bien claros y también cosifica cuerpos pero bueno las heterotopías tienen como esas características de ser espacios que fueron destinados a la crisis como en los las epidemias las epidemias no podía vivir la gente en el medio porque contagiaba a todos entonces eran desplazados a otro lugar el caserío de los esclavos fue un espacio en donde para no traerlas primero el caserío estuvo cerca de la ciudad vieja como como desde los barcos venían pestes y obviamente esas pestes estaban asociadas a las personas que venían no quería decir que sean ninguna de ellas las mandaron para lo que hoy es Capurro porque estaba a las afueras de la ciudad lejos de donde está la vida y si se salvás venís y no la quedás ahí en un trato que el otro día lo decían en ese momento no se hablaba tanto de derechos humanos o no nada no existía derechos humanos son crímenes de la humanidad de aquellos pero terribles si lo pensamos en términos de hoy bueno también son espacios en donde se yuptaponen cosas donde hay diferentes temporalidades como en un cementerio como en un museo y donde se producen estos cierres y aperturas espacios que en algún momento estuvieron cerrados para unas y unos hoy están abiertos para otras y otros y eso es uno de los puntos que a mí me interesa más en los casos que planifiquemos nada esto a ver cuando nos ponemos en mapas viejos empezamos a ver ciertas características este es un mapa que fue dibujado por Domingo Petrarca en 1724 lo que en esta por lo menos gestión de la intendencia se habla como el nacimiento de la ciudad los famosos 300 años en realidad en ese momento lo que vinieron fueron ciertas fuerzas militares a generar las condiciones para que después viniera la gente de Canarias y de Buenos Aires a habitar la ciudad en realidad en este dibujo vemos cosas que no son familiares y otras que no por ejemplo allá arriba están los dos arroyos conocidos el Miguelete y el Pantanoso más acá hay otro arroyo que desemboca en la bahía ¿cuál será? porque no hay otro arroyo es el arroyo seco ¿no? el barrio arroyo seco o lo que se entiende por barrio arroyo seco refiere a que ahí había un cauce de agua que está por debajo del urbanismo en donde cuando llueve eso se llena y ahora van a ver qué efecto produce el arroyo seco en un videíto que traje para mostrar ¿cómo estás? y en este territorio también habitaban otros humanos que no eran los humanos que venían de los barcos otros fueron traídos a la fuerza o sea eso fue lo que produjo urbanismo lo que produjo ciudad o sea esto es parte de lo que entre grandes comillas nuestra identidad también este es un mapa que hicimos con Gerardo Barbieri en un artículo que publicamos en un texto que se llama Teotopías Fabriles Bahía Portuaria Flujos Transnacionales y Espacios Industriales en Reconversión que refiere un poco a la territorialidad en donde yo hice la investigación sería como de donde dice hay arroyo seco a Capurro ahí hice mi etnografía este mapa que está yo le recomiendo ir al artículo para verlo mejor tiene como ciertas señalizaciones que hablan justamente de estos flujos y de estos ensamblajes territoriales en donde bueno podemos ver un puerto esta no es una ciudad puerto pero el puerto es un lugar estratégico sobre todo para la llegada y la salida de mercancía ya sea materias primas o productos manufacturados hoy es un depósito también de ¿cómo se llama? de los contenedores que no sabemos ni que hay ahí adentro un depósito de contenedores que crece para arriba y no se puede ver la bahía corta la visual y que ahora está concesionada a Cateón Nati por setenta y pico de años también que no se supo por qué por qué hay un monopolio ahí pero bueno ese puerto sin duda que ha traído muchos muchos beneficios muchos problemas también porque en un momento rivalizó también la ciudad con Buenos Aires Buenos Aires quería ser el puerto único y acá se hizo una ciudad territorio y no una ciudad puerto cosas que pasaron en la historia y que son bien interesantes en esta en este enclave de alguna manera este hay dos elementos que son muy fuertes y hoy más que nunca capaz o no pero hoy con fuerza el puerto y el tren el tren la obra esta que se hizo ahora del famoso el tren central este no me acuerdo cómo se llama ferrocarril central hace tiene como una función muy clara pero extremadamente clara traer de Durazno creo que en Durazno que está la la UPM a Montevideo en una ruta de muchos kilómetros en donde pasaron un montón de cosas en esos kilómetros de ruta gente que políticos incluso que han vendido su campo a otro precio o sea hay casos ahí que yo no los quiero no quiero decir nombres pero hubieron muchas cuestiones de venta de campo todo para que pasara la vía de tren bastante compleja algunas ciudades que fueron medias partidas al medio acá barrios que de alguna manera sufrieron determinada cuestión donde se dio una discusión muy grande en su momento lo que pasa que era una obra de mucho dinero y ahí corren capitales en donde no hay mucha discusión o sea por lo menos con quienes hacen esas cosas pero bueno puerto entrada y salida tren distribución como esos dos puntos ahí en donde el capitalismo funciona de forma fantástica y lo digo en un sentido de claridad de como eso también hizo de que en esa territorialidad se generaran en su momento frigoríficos también en el cerro con esto todo de la bahía saladeros curtiembres había producción de trigo el famoso molino de Pérez estaba que está del lado del río de la plata recibía trigo de lo que es la casa de Pérez que está de este lado la casa de los Pérez que está en la graciada y no me acuerdo la otra esquina creo que es Tapes a ver si hay Tapes que esto es otra cosa que descubrimos ahí en el medio pero bueno había toda una toda una cuestión de hectáreas de Pérez que era el capo de la producción de trigo que después obviamente cuando eso dejó de ser y la ciudad creció o sea él particionó la tierra una parte se lo dio a la iglesia de Tapes y otras partes para que se construyeran otras casas tuvimos la oportunidad de conocer una descendiente de Pérez que hicimos una entrevista que es muy muy interesante igual eso no está en mi tesis pero pasó en el medio de todo esto progresivamente ciertas fábricas por el cambio de matriz productiva por el avance urbanístico fueron yéndose para otros lugares o desapareciendo y cambiando actualmente esa territorialidad un poco lo decimos en la territoria fabrile vive con el gris y con la especulación y también con la ruina capaz que del 2019 a la fecha han pasado un montón de cosas ahí porque algunos terrenos fueron vendidos a inmobiliarias otros al sector productivo no obstante eso también hay otras fábricas otras cuestiones ahí que cuestionan a la propia territorialidad y que este incluso fueron utilizados para hacer estos proyectos los cuales yo investigué que uno es la usina calcaño que es la primera usina eléctrica propiedad de lo que fue UTE porque estuvo ahí la creación de UTE y la usina se crearon ahí contemporáneamente antes el estado compraba emprendimientos privados para crear la energía esta es como la innovación que tuvo UTE y también después la fábrica Campomar que también otra territorialidad que está más por el lado de Uruguayana y el Arroyo Miguelete que ahí hay toda una territorialidad que en su momento o sea habían creo que las contaban como una decena o más quizás entre grandes y chicas de empresas textiles que daba trabajo a gente que vivía en esa zona incluso Campomar tiene como toda una cuestión en Argentina en Colonia este era el lugar donde habían galpones pero había también estaba Martínez Reina la Aurora Osami y otras chiquitas ahí donde trabajaban muchas mujeres porque en realidad se contrataba especialmente por el tejido porque trabajan tejidos una vecina nos decía en esto de las narrativas que su mamá en los años 40 trabajaba en esa fábrica y le decían fabriquera o sea yo esto se lo he contado a ustedes pero fabriquera en un sentido perspectivo de la palabra o sea como se veía mal que las mujeres trabajaran en estos lugares y ella lo recordaba como la misma mujer en la cual excavaron y le encontraron los restos ahí en la casa una señora que es una barbaridad y bueno algunas preguntas que orientaron la tesis justamente que son estas preguntas que básicamente se desprenden de todo lo que digo ¿no? ¿cómo se producen esas transformaciones en relación a la identificación de ciertos agenciamientos colectivos que se producen ¿no? porque para que un espacio de eso responda a algo tienen que pasar cosas y pasaron en este caso ¿no? ahí nosotros usamos la nomenclatura Montevideo Novísimo porque fue como nosotros publicamos hace poco en el laboratorio el libro de la ciudad novísima se llama la ciudad novísima porque fue una investigación que se marcó en el segundo en Sánchez planificado que es una forma de entender la ciudad distinta a como se entiende después ¿cuáles son las formaciones colectivas que han logrado llevar adelante estos emprendimientos relacionados con la transformación de los espacios urbanos conocer un poco más sobre lo que hacían y cómo se manifiestan las transformaciones territoriales en los espacios que con el tiempo han quedado un desuso y que actualmente representan un capital simbólico para los habitantes del territorio traje tres pero podría haber traído ochenta preguntas previo a la tesis de la etnografía hicimos un tour hermoso y medio raro dentro de la central valle esas siete no sé si son siete hectáreas de una fábrica que entrando a la fábrica cuando empezamos a recorrer con un supervisor que estaba ahí que en un día el patrimonio que ni siquiera estaba abierto para patrimonio pero medio que le dijimos bueno queremos entrar y nos hizo pasar lo contamos con un grupo estudiando es increíble como cuando van caminando para la central valle van habiendo equipaciones de diferentes años hay una parte que es monstruosas equipaciones los años treinta después de los cincuenta hay una allá a la derecha hay una hay una placa que habla de quién era no era tecnología italiana en realidad que venía para producir energía hasta hoy que es una salita chiquita donde hay una persona que tiene muchas cámaras que es donde maneja toda la planta básicamente que en esa planta te trabajan tres mil personas y ahora trabajan ochenta básicamente bueno ahora en ese momento no sé ahora porque yo tenía entendido que se había cerrado eso y que no funcionaba más pero sé que el estado en estos años la prendió de nuevo no sé para qué ahí se queman hidrocarburos o sea en los años noventa era muy común cuando había sequía que prendían la fábrica y la tarifa se te iba a las nubes porque estaban quemando fuló y fuló y fuló y la contaminación por plomo entre eso y la teja era tremenda pero no nunca me voy a olvidar hasta un parrillero había ahí adentro en medio de todas las cosas una anécdota última de esto el señor que nos caminaba porque se notaba que era una persona de muchos años nos contaba que en dictadura porque hay una parte que cruza toda la ruta y que es otra parte que está toda abandonada un desastre todo ruinoso pero ahí pasaban cosas antes nos contaban entonces decía nosotros en los 81 se daba el trueque decía no por el tema de no hay aguita sean trueques entonces nosotros cuando veníamos a laburar nos quedábamos más rato y pescábamos acá en la bahía entonces llevábamos los pescados íbamos a la feria y lo cambiábamos por verdura y por otras cosas nos contó así ese nombre me pareció interesante después está otro edificio que lo investigamos también que es el viejo Inter Bailable no sé si alguna vez se escucharon o fueron yo he ido una vez hemos hecho un baile de psicología también ahí que en realidad nada tiene una historia fantástica porque al principio era el palacio de la cerveza o sea era el lugar donde la gente iba a recrearse a tomar cerveza incluso hay una anécdota de un señor que era médico que iba a tomar chela tomar cerveza ahí y atendía a la gente que venía como que tenía gratis a la gente que venía a contar sus enfermedades después fue comprado por el Club Sudamérica de fútbol porque quería hacer los bailes de los 50 como para recaudar dinero también para el fútbol posteriormente fue comprado por diferentes agentes personas no sé para hacer los bailes los grandes bailes ese edificio es un arte de cosas se dice adentro es majestuosa la escalera los vitros una cosa barra pero bueno cuando lo usábamos ni nos percatábamos de eso bailes de psicología varios y ahora en realidad fue cerrado porque había mucho problema la gente se portaba mal en esos lugares cuando salían estaban a los tiros y todo la gente se enojaba y lo compró un estudio de cine que hace películas ahí adentro hace cosas que es fantástico radioestudio 9 que muchas de las cosas que a veces vemos en canal 4 por ejemplo son filmadas ahí no lo compró en canal 4 pero es una la usan hacer bueno esta es otra de las cosas que hicimos digo hicimos en plural porque no no puedo decir que lo hice yo solo esto es un estudiante compañero docente esta territorialidad este obviamente que tiene una gran presencia sindical todo todo por el lado de agraciada las cercanías también bueno Fernández Crespo para abajo hay un tercio de los locales sindicales en general contamos nosotros unos 30 más o menos entonces me acuerdo con un grupo de estudiantes salimos a los sindicatos a ver dónde estaban quiénes estaban ahí qué relación tenían con el territorio fuimos a hablar en una buena en ese sentido con algunos profundizamos las entrevistas ahí con la federación de ANCAP bueno tuvimos una entrevista muy linda en donde nos contaron un poco que claro su salón es tan grande y tantas cosas que lo comparte con colegios con gimnasia con bueno muchos locales sindicales fueron jardines en un momento porque la intendencia de Arana se generó una especie de proyecto hace poco en realidad de jardines comunitarios ahí en el sindicato de la industria química pasó un jardín comunitario entonces el local sindical lo transformaba en un jardín entonces convivían los trabajadores con las infancias cosa bárbara o sea nos contaban anécdotas ahí la química increíble después la FOE que en su momento generó creo que lo sigue manteniendo ahora un cambio en alguno de los establecimientos que tenía para hacer proyectos educativos y AUTA que bueno es un centro que hoy por ejemplo en cierto momento tuvo el mercado popular de subsistencia llevando ahí las compras de colectivos que tienen otra forma de consumo pero también es un espacio donde las organizaciones sociales hacen muchas cosas es muy abierto entonces ahí es donde empezamos a ver esa adherencia que no solamente el lugar sindical es el lugar de la lucha sino también en donde circulan otras formaciones colectivas que son muy interesantes y este es el primer lugar el caso así como yo lo llamo el caso estrella que es la muralla es este de la usina calcaño que es en Cucuy entre ríos donde funcionó era toda una cuadra entera una manzana entera que bueno que dejó de funcionar en los años 60 70 y en el 95 del siglo pasado se demolieron ciertas estructuras y un día este un grupo de escaladores este bueno la imagen de abajo es el algunos de ustedes ya lo vieron esto pero es el lugar que no no era el lugar en ruina sino cuando sacaron escombros eso cuando llegaron era habitado por otras por otros seres que no eran humanos inmateriales pero igual ellos decían cuando vimos esto vimos toda esta ruina todo roto no haya techo vimos el futuro decían dos de ellos nos dijeron eso y después vemos que allá arriba hay paredes de escalada tirolesa muchas infancias que muchas son de Inau Inau del interior de Montevideo que van a hacer esa experiencia ellos querían generar un lugar que fue una experiencia donde vayan vengan gurises de todos lados y incluso hay gurises que trabajan ahí que estuvieron en Inau que se formaron como escaladores y ayudan a que otros escalen con un contrato laboral muy interesante todo esto entonces yo a raíz de esto traje y ahora voy a ver como hago por el zoom si me ayudas Joaco yo compartí si pero pero todo comparto ¿estás seguro? no no te creo no te creo voy a pasar un videíto espero que la gente no sé si está Silvia y Mariana creo que estaban quería compartirlo en su voy a decir que no entonces yo quiero compartir esto a ver ¿qué dice ahí? Capurro Viena Farmacia yo lo paso así nomás y si vos acá esto tengo que cerrar pero me lo sacaste boludo no ¿cuál? ¿cuál? no eso es de las farmacias no me jodan yo lo hice esto antes ustedes lo vieron ¿no? ok ahí ahora sí bien este es el primer video para que vean un poquito de cómo es la muralla y qué cuenta la gente cuatro minutos la tele esto es un corte que no está disponible no se puede ver este porque nunca lo terminamos en realidad pero en algún momento lo vamos a hacer ahí ¿qué pasó? que no sale porque no porque no está compartido ¿seguro que se está bien? si dice compartir audio se ve a la derecha tiene opciones ¿qué optimización de video dice acá? ¿ahora sí? ahora sí es gracias a la bahía que los colonizadores españoles optan por fundar la ciudad a partir de 1724 desde Buenos Aires Montevideo fue una plaza fuerte militar y según las leyes indianas debía de ser una ciudad mediterránea lo que desde el comienzo antagonizaba con las cualidades geográficas más que propicias para un puerto incluso superior al de la capital virreinal actualmente nos encontramos ante el abandono histórico de gran parte de sus viejas edificaciones fabriles y más que nada a un distanciamiento cada vez mayor entre la población y la bahía propiamente dicha índices de contaminación insostenibles equipamientos industriales en desuso el sistema ferroviario abandonado un protagonismo cada vez mayor de depósitos de contenedores sumado a las vías rápidas de conexión que terminaron por cortar abruptamente la comunicación del espejo de agua con la trama urbana el viejo tren el tema de los paisajes económicos en particular de toda la zona de influencia de la bahía de Montevideo y todo lo que fue en su momento el despliegue de una cantidad de infraestructuras de instalaciones industriales particularmente vinculadas con el desarrollo no solamente de la ciudad de Montevideo y del país llegó a un determinado punto de quiebre sobre todo cuando cambió el modelo de industrialización La muralla es una fundación sin fines de lucro la cual está orientada para la inclusión social con niños y adolescentes de bajos recursos de todo el Uruguay y la idea es básicamente poder atender a la mayor cantidad de niños que podamos para darles un futuro mejor esa es la base de todo esto de la ciudad de Montevideo y los de la ciudad de Montevideo de la ciudad de Montevideo de la ciudad Estuvimos como muchos años peleando entre comillas para poder conseguir el lugar, la cual era la ex central Calcaño, una central de energía eléctrica de Montevideo, que estuvo abandonada 40 años. En realidad habíamos visto otros locales y se eligió este por un tema de altura más que nada y también por locación, porque tiene una buena locación, es cercano a todos lados de Montevideo, más bien al centro. Y para lo que es nuestro deporte, la escalada deportiva, no hay muchos centros de escalada, si vamos al deporte en sí, que sean tan altos y tengan paredes tan altas como este. Ahí está una parte que no está usada, donde está todavía en ruinas. Estaba en ruinas el lugar, había agujeros en el suelo enormes, no había techo casi prácticamente, almorzábamos y nos llovía encima. Hoy en día es como un lujo que tenemos, con toda la cocina nueva, con muchas cosas que en realidad los gurises por suerte lo tienen ya así, pero bueno, para llegar a eso hubo que pasar por otras cosas también, ¿verdad? Pasa el arroyo, ¿no? Sí, por aquí abajo pasa el arroyo seco y al estar por debajo del nivel del mar necesitamos colocar bombas, ¿sí?, para que vayan evacuando el agua, porque de otra manera empezaría a subir. Y como ya ves, llegaría la marca de agua que tenemos en las paredes, que era lo que te contaba hoy de la cantidad de agua que habíamos sacado cuando llegamos. Y acá abajo, bueno, empezó siendo una, la central eléctrica funcionaba a carbón y luego empezó una reforma, ¿sí?, 30 años más tarde y pasó a ser de full oil. Ese es el cieno que era que me conectaba un tubo con la baía para transportar el full oil, que está papeado, ¿verdad? Bueno, este es uno de los casos, ¿no? Yo ahí lo desarrollo todo en la tesis, ¿no? Ahora tengo que compartir lo otro, ¿no, Joaquín? ¿Cómo? Este. Bien. Ya veo que voy a tener que hacer algo por el tiempo, ¿cómo voy a tener que dar? ¿Qué se ve? Ah, no, no, desastre, no, ya veo que no. ¿Estamos bien? Bueno, otro de los casos de la tesis, la vieja farmacia Solís, que hay un audiovisual que no va a ver ahora, acá hay casos, perdón, hay un artículo que hicimos con Alejandro Cabrera, es el apellido, sí, un colaborador en su momento del laboratorio, ahora no está, por razones X, no está trabajando más con nosotros, de salud. Este espacio es fantástico, ¿no? Ahora me enteré que era un boticario antes, o fue una droguería, ahí vive una compañera, vivió su niñez, que es compañera del instituto, que es Natalia Laino, que vivía ahí, nunca hablé con ellos sobre el tema igual raro, pero bueno. Nada, lo voy a contar así rápido, no me volví. En ese lugar, en el sótano, había comprado Oswaldo Reino, que es un conocido escenógrafo uruguayo, que el otro día recibió una mención como figura pública, no sé qué, de Montevideo, entre otras personas, y nada, un día estábamos yendo a la muralla, salimos, estábamos con estudiantes, y dije, ¿y este lugar? No sé qué, fuimos, yo ya había ido, igual lo traigo porque nunca me había enterado, pero el señor nos atendió y nos empezó a contar que ahí abajo tiene todas sus maquetas, de que Bebe House, Francia, de que no sé qué, grandes figuras que le hizo su escenografía, pero ahora, claro, lo que hizo fue, en un momento, en un remate, ver que se estaba rematando el lugar de arriba, estaba abandonado, y nada, tuvo que pujar en el remate con gente de las automotoras que estaba ahí en la vuelta, y tal, tenía un capital limitado, pero logró comprar el lugar. Y a través de eso empezó a montar un escenario ahí, que trataba de generar esta cuestión de mixturas entre un teatro, un lugar para comer, bueno, después tubos de ensayo, libros, cosas que hacen a lo que es la farmacia, y hay un audiovisual en el canal de YouTube, que muchos lo vieron ustedes, pero que ahí la persona relata y narra todo esto, que es fantástico. En medio de todo eso, muy cerca de Jujuy Entre Ríos y estas zonas de Bellavista, que es barrio Bellavista, me encuentro con, era como una calle donde había casas, o sea, que estaba entre una fábrica, que es de autos, y atrás unos, este, era como un muro que separaba a los viejos vagones de tren. Y había una leñería ahí, creo que venía leña en la puerta, y yo me iba para adentro y nunca dije, pa, no me voy a meter acá de vivo, porque no sé qué pasa, tampoco es invadir. Y ahí casualmente me conecté con gente que trabajaba en un programa territorial del Mides, que tenía relación con este barrio, ¿no? El barrio Cívicos, ellos así les llaman, barrios cívicos, o sea, todo lo que fuimos a hacer con ellos ahí fue primero a conocer a la gente, obviamente contarles quiénes éramos, hasta que al final de eso terminamos haciendo, colaborando en hace un día el niño, bueno, se genera una linda relación con la gente ahí. Pero nos cuentan que, claro, este es un pequeño, es como un pequeño asentamiento en el sentido de que se asentó gente que venía a trabajar en las fábricas en los años 50, y que después que las fábricas fueron bajando su personal, y no sé qué, la gente se fue quedando, y hay generaciones ahí de gente que llegó a este lugar, que es, bueno, lugar de vivienda que, a ver, quizás no es tan precaria como algunos asentamientos de la periferia, tiene saneamiento, en los 90 se hizo un saneamiento, una de las cosas que más me llamó la atención, y es lo único que, es eso, es que ellos decían, nosotros nos dijeron muchas veces que nos querían realojar, nunca se dio, no se da porque en realidad nosotros tenemos saneamiento y otros asentamientos no lo tienen, o sea, como que estamos ahí. Pero nosotros no queremos irnos del barrio, decían, porque en el barrio es donde tenemos, mandamos los buisos a la escuela, hacemos algún trabajo safral, nosotros si bien somos un barrio, que nos llamamos cívicos, porque la calle se llama cívicos, en realidad queremos que nos den un día una de esas fábricas abandonadas, nosotros igual la elaboramos, somos una cooperativa, nunca pasó esta cuestión. Hasta el detalle, y esto es algo que yo ya lo conté, pero los cuento a ustedes, que capaz que no lo sabían, ¿vieron el edificio, ese hermoso, hermoso en la comilla, que se está desplegando en la bahía, que lo venden como, bueno, la vista de la bahía? La intendencia le cede, porque fue la intendencia que le cede el lugar a ese edificio para hacer esas torres que van a ser de, no sé, como treinta y pico de pisos, o sea, se está pensando... A cambio de que realojaran a esta gente, o sea, eso fue un acuerdo que se hizo, ¿qué pasa? Porque la intendencia no le dijo que tenían que hacer gastos, desaneamiento y no sé qué, parece ser de que no se van a realojar por eso, porque la intendencia no cumplió con determinadas cuestiones. Para que vean cosas que pasan y que nosotros vemos, hay cosas ahí interesantes. Nada, lo del relato también, la tesis, y cuenta muchas peculiaridades. Esa virgen la crearon emulando un poco ciertas cuestiones, o por lo menos lo conversamos ahí, como del interior, en el medio, como una placita, en medio de la calle, con una virgen, que la gente es un trato armate. Es muy pintoresco. Y esta otra, que es la tercera fábrica, que es la fábrica Campo Mar, en donde, nada, en cierto momento, fue abandonada por ahí por el año 92, más o menos, dejó de funcionar. En ese lugar de la fábrica, se asentaron personas de forma irregular, también en la bahía, en el costadito de Capurro, la bahía. Y hubo todo un trabajo ahí, que es medio raro, porque no sabemos si era que lo querían sacar a la gente por miedo, o querían de alguna manera buscar la solución, porque estaban viviendo una situación difícil. Lograron un realojo de la gente de ahí, y lo que hicieron fue generar un presupuesto participativo a este espacio, en donde la asociación de Humboldt dijo, ah, nosotros queremos el espacio para hacer una cancha de Humboldt. El tema que, cuando se ganó el presupuesto y todo, en Humboldt le pedían que tuviera como entrada gente del barrio, porque los presupuestos participativos, y ellos no querían, que era una cancha para ellos, entonces no se hizo nunca. Entonces, ¿qué hicieron los vecinos? Empezaron a buscar candidatos o candidatas para ocupar esos espacios que estaban reacomodados, ¿no? Y entre ellos, aparece el Picadero, que es un grupo de artistas circenses, con una visión, bueno, ahí, vos lo sabés bien, Luana, una visión de la autogestión, y de modos de organización flexibles, donde la gente trabaja, y a la vez también autogestiona ese lugar, de una forma increíble, ¿no? Con pensamiento político fuerte, además, y con un modo de relacionarse con convenios, con acuerdos muy particulares también. Ellos nunca se dejan pasar por arriba, por ningún Estado ni nada, pero hacen acuerdos parciales, que bueno, que capaz que lo hacen transformarse. No están en esa cuestión siempre así, ¿no? Que es reinteresante. También hay un centro juvenil, abajo, y hay una escuela de samba, en frente. O sea, como tres colectivos con cultural, de artistas, de deportistas, educativos, que le dan como otra ecología al espacio, ¿no? El Arroyo Miguelete, ese fondo, que va a ser un parque lineal. O sea, como que transforman eso, que imagínense lo que era abandonado, imagínense lo que eran las fábricas, imagínense lo que era antes de que llegaran los colonizadores, ¿no? Una territorialidad también sumamente interesante. Queríamos hacer una huerta ahí con los vecinos y todo, pero nos mató que el piso, como tiene plomo, no se puede hacer huerta. Ahora va a ser en otro lado igual. Acá hay una imagen del interior, del lugar, siempre esta cuestión de la gente reunida, a mí me encanta, ¿no? Todos estos colectivos tienen sus problemas, sus quilomos. Yo en este caso, no quise entrar en eso, quise entrar en la cuestión más propositiva, creativa, que me parece que son fundamentales, en ese sentido, ¿no? Por suerte, con este colectivo hemos tenido muy buena relación. Es más, tenemos proyectado hacer cosas y todo. Y acá viene, ¿qué está? ¿Qué hace esta gente dentro del circo, no? En el año 2023, un grupo de vecinos de Capur, que había asistido, unos talleres que habíamos hecho nosotros, dijeron, pa, queremos estudiar la memoria favorita del barrio, ¿no? El Capurro Textil. Entonces armaron un proyecto, lo presentaron ahí en unos fondos de la intendencia, y ganaron. Entonces dijeron, pa, tenemos este proyecto, queremos hablar con gente que trabajó acá y que nos cuente sus historias. Entonces ahí estaba Facultad de Artes y nosotros, bueno, nos convocaron, nos dijimos, queremos que nos ayuden a hacer esto, no sé qué. Nosotros ahí le dijimos, lo que podemos hacer es un audiovisual. Pero después ampliamos y los ayudamos, les enseñamos a hacer entrevistas. O sea, fue un viaje puesto, también allá en el Parque Capur, en la comunidad, que ahí estuviste vos también, ustedes estuvieron todas ahí. Este, no, fue increíble. Y está, y ahí, con la condición de que la gente hiciera las entrevistas, no nosotros. Nosotros nos podíamos acompañar. Hicieron un montón de entrevistas, en realidad. O sea, colgaron un banner, hicieron un Facebook, o sea, encontraron a muchas personas que han trabajado ahí, que algunas de ellas son estas que están sentadas ahí. Y vinieron, en el Día del Patrimonio, en 2023, a un paseo, pero también a un lugar donde poder pensar. Había, había a la Laura López, que es grado 5 de Artes, ella tiene un trabajo de manteles y bordados, no sé si hubo unos manteles, empezaron a bordar cosas ahí. Fantástico todo lo que pasó ese día. Y en el medio, Rodrigo empezó a filmar entrevistas y todo, y salió el audiovisual de Capurro Textil, que se estrenó este año, en marzo, que recoge un poco todo lo que fue esa jornada, y algunas entrevistas que hicimos, como para traer esto de Capurro Textil. Terminó siendo un video de casi 50 minutos, o sea, pensábamos en algo cortito, y en realidad ahí, en ese video, si bien Rodri nos ayudó en todo eso, y lo editó, lo hizo a tiempo récord, también en su momento, hay una participación de colectivos muy grande, y todos nos sentimos autores de este trabajo. Bueno, bien. Y para terminar, algunas ideas traje, como para compartir, que son parte de, digo, algunas de las tantas que tengo en la discusión de la tesis. Primero de nada, esta cuestión de reinventar la ciudad de forma crítica, amigable y accesible, como un modo, como una postura, como una actitud. O sea, entiendo que la intendencia en el gobierno pasado ha generado ciertos espacios, que a mí, por lo menos me han llamado la atención, como espacios que cumplen con estas tres cosas, ¿no? El espacio modelo, y el parque este de la amistad, de ahí en este, en zoológico, ¿no? El año que viene vamos a entrarle a esos espacios, como para pensar, pero me parece súper interesante esta cuestión de, que por ejemplo, es un espacio gratuito, todo en un barrio que supo ver caer en un cilindro, bueno, no me conoce ahí, porque somos del barrio de Villa, medio Villa Pañola, el mercado también era parte de las cosas que pasaban, mucha gente laburaba ahí. Yo incluso una vez fui a laburar ahí, o sea, siendo guacho, o sea, porque estaba para ganar un mango, ¿no? Claro, pero es que se trasladó a otro lugar, eso quedó desolado, entonces la intendencia en ese lugar dijo, vamos a armar este espacio, que hoy está cumpliendo un año, creo, un año y algo, y mucha gente se siente feliz de poder ir a un lugar gratis, en vacaciones, por lo menos donde hay propuestas, donde no tiene que pagar un peso, ya es algo interesante, ¿no? Pero funciona todos los días, y tiene, la idea es que muchos colectivos puedan hacer cosas ahí también, tiene como una apertura interesante, funciona una huerta, un espacio básicamente para las infancias y las adolescencias, que bueno, me parece súper interesante como para entender un poquito más, y esto lo vamos a ver el año que viene. Pero bueno, ¿cómo generar una política, que sea así, ¿no? Generar aperturas para propuestas autogestivas, que abran nuevos modos de habitar las espacialidades, ¿no? ¿Por qué todos los espacios tienen que terminar en un edificio, que los apartamentos valen 100 mil dólares, 150, hay mucho edificio público abandonado por toda esta zona, que se puede generar, han dado algunos edificios para artistas, otros para otros colectivos, me parece que esto debe ser una política, edificio público, edificio expropiado, tiene que ser un edificio que se use para este tipo de iniciativa, o para vivienda pública, ¿no? Acá hay propuestas en donde muestran a un colectivo autogestivo que funcionan, que tienen sus matices, sus cuestiones, pero que le dan entrada y circulación a un montón de gente que necesita estos espacios como para poder, este, nada, vivir, literalmente, ¿no? También generar espacios de reflexión crítica con trabajadores y jubilados, que lo hemos hecho, lo seguimos haciendo, en torno a esta historia del trabajo humano, ¿no? En estos territorios, pensar, ¿no? Eso de qué pasaba, ¿no? En esas épocas en donde parecía que todos nos cuentan que brillaba, que había mucha gente caminando, que bajaban del tren, y en ese día no hay nadie, ahora no están en las moscas, ¿no? Este, pero que bueno, ante la transformación, ¿no? De tecnología que estamos viviendo, la robotización, del teletrabajo, es momento como también de poder conversar un poco sobre estas cosas, porque yo creo que la sociohistoria alimenta también lo que podemos pensar en presente, ¿no? Ante estas cuestiones. Y ahora estamos tratando de ver si sale o no un trabajo ahí con la industria química, que la otra vez hicimos una entrevista que estuvo Rodri, este, y estuvieron algunos de ustedes también, este, Mati, y, ¿qué más estuvo? y Fer, ahí va, que bueno, asociábamos un poco lo de la reforma jubilatoria, pero eso salió a, 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 a lo que le pasaba en los cuerpos de gente que trabaja con esto, o sea, es claro, o sea, hay gente que llega a los 50 años y está diferente a como están otros, y, y esto, o sea, ellos estaban ahí a la puerta con el CID, nos contaban por qué militaban también, por eso, que hay una asociación directa a cómo trabajaban, que, que espero que algún día lo podamos mostrar, esa charla, pues estuvo fantástica, en un día, y sobre todo para no simplificar esos cambios que estamos viviendo, para no pensar de que todo es natural, como que acá, poder generar también material, creo que nosotros tenemos ahí como, una beta para hacerlo. Me interesa pensar ciudades y espacialidades desde la perspectiva de cuidados, si bien han salido algunas cuestiones, hablar de, pues el sistema de cuidados como que termina siendo básicamente una asistencia, o cuestiones relacionadas a la enfermedad, en la casa, cuidadores, no sé qué, ¿por qué no pensar en una ciudad de los cuidados, como en otros lugares ha pensado, por ejemplo, yo traigo una experiencia de Colombia, que generaban cuadras de cuidados en Bogotá, creo que era o en Cali, ahora no me acuerdo, en las ciudades, pero en realidad lo que hacían es, en una zona en donde hay mucha gente viviendo, y donde hay un lugar, generar un espacio para que los niños vayan a jugar, y las mujeres tengan más tiempo para hacer otras cosas, porque generalmente las mujeres están asociadas a los cuidados de las infancias, de los adultos, la idea es que ese espacio pueda ser un espacio en donde circulen otras cosas, y también se pueden hacer otras cosas, parece como política fantástica, capaz que algo de eso podemos pensar acá. Y después, bueno, lo de la emergencia sanitaria, que en realidad yo hago una, la tesis, una crítica muy fuerte a todo ese discurso de la libertad responsable, de cómo, qué bueno Uruguay la pandemia, y nosotros en ese territorio vimos que no, esto estaba todo bien, o sea, y lo graficamos, con todo lo de la olla popular, sobre todo, que bueno, que no fue la única experiencia, porque había 7000, o sea, 7000 casos de olla que alimentaban a miles y miles de personas que no tenían para comer, o sea, ahí estaba el tema de que nunca se trató la insuficiencia alimentaria. Bueno, hasta acá voy, porque si no, digo largo, yo voy a tener que hacer un ejercicio para condensar todo lo que no dije, pero creo que es muchísimo en una hora para defensa de la tesis, pero bueno, quería compartir, no, no, hasta una hora, yo voy a, voy a agarrar el reglamento y voy a poner, acá dice una hora, yo voy a hacer una hora, para que no me jodan, gracias. Bueno, yo hasta acá, ¿no? igualmente me gustaría como, no, 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 ya fue lo que dije, esto, guardar, no, 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 bueno, no sé, me gustaría si podemos conversar mínimamente un poco sobre esto, escucharles a usted a ver qué piensan sobre esto que traigo, alguna pregunta, o algo, algunos ya conocen esto, capaz que nunca lo vieron tan compactado, ¿no? Como que yo lo fui tirando durante el año, acá hay estudiantes del curso, este, pero nunca lo, claro, nunca lo hice tan así, es difícil hacerlo así, ¿no? La Rodri también de la FIC, este, bueno, no sé, escucho. ¿Qué? Primero, es un trabajo de la FIC, ¿no? Un trabajo de la FIC, un trabajo, bueno, colectivo, ¿sí? Un trabajo también activado, así de la gestión, la gestión, la gestión, y, como particular también, ahí, no sé, partiste, bueno, el tema del estado, cual, que, ya es, muy potente, cuando quería preguntar, ok, para que llegar es, bueno, ¿cómo es que llegas a este, igual, a esta zona, este espacio, ¿cómo es que llegaste ahí, y cómo se da algo? Vos sabés que, ¿cómo llegaste a este espacio? Me pregunta la Noe, me encanta porque me lo preguntó, me lo preguntaron algunos, yo sé que lo dije en la tesis, a vos te la llevo, en realidad, yo hice mi tesis de maestría con infancia y adolescencia, con adolescencia, situación de calle extrema, la calle extrema, se desarrollaba, en territorio como la ciudad vieja, sobre todo, lugar en donde yo me empecé a conectar, con ciertas cuestiones relacionales, de la bahía, bastante complejas, ¿no? Puerto, explotación, fue un momento espantoso, ¿no? Pero que, nada, lo trabajé, y lo estudié después, y en cierto momento, después también traje psicólogo, un hogar también, para adolescencia, situación de calle extrema, empezó a sonar esto de la muralla, ¿no? Esto de, vamos a llevar lo que es la muralla, vamos a llevar lo que es la muralla, y yo como psicólogo, decía, bueno, voy a ir donde van los grises, o sea, porque ahí también hacía una especie de clínica móvil, jugaba a eso, ¿no? y llevarlo a veces al lugar donde hacíamos clínica, era imposible, entonces, fui a un paseo de eso, vi este lugar, y dije, guau, ¿y esto? O sea, la verdad me generó como, tuve una cuestión ahí interesante, de cómo, le empecé a preguntar, porque veía, veía claramente que era una fábrica, veía claramente que había gente que estaba, este, construyendo ese espacio, porque, no era que estaba ya terminado, no es que alguien vino, montó, sino que estaban construidos, o sea, había partes cerradas, huecos en el piso, máquinas, y había gurises correteando, no sé, yo, ver la felicidad de los chiquilines haciendo estas cosas, es fantástico, o sea, es algo que me contagió, y después, me enteré de, de los, las cuestiones estas, de, de los cursos de formación, y en un caso particular, yo, hice una acción con un gurí, y le dije, che, ¿por qué no vas acá a formarte, no sé qué? y seguí el proceso, y terminó siendo coordinador de ese lugar, y dije, pa, este lugar lo tengo que investigar, acá están pasando cosas, entonces, ahí en el medio que estábamos trabajando, con, eh, la investigación de la ciudad novísima, eh, todos dijimos, bueno, ¿qué quieren investigar de la ciudad novísima? Que era, esta cuestión del segundo ensanche, la L de Burial Artigas, y, y la Paz y, y, y Ejido, creo que, sí, la Paz y Ejido. Yo quiero la Bahía, dije, yo quiero estudiar esto, porque yo acá veo que hay cosas que están buenas, quería buscar más lugares de estos, entonces dije, ta, empecé, agarré y lo conecté con el doctorado, y empecé a estudiar estos locales abandonados, que la, la muralla me llevó como el primer tiempo así, pero después me empecé a encontrar con otras cosas, y con una complejidad mucho más amplia, que me llevó a leer otras cosas de las que venía leyendo, integrarlas, y ahí salió la tesis, o sea, de esa forma llegué, tiene toda una conexión directa también con mi profesión, en su momento, y con mi labor investigativa, sí, claramente, pero bueno, sin duda es que me generó un extrañamiento muy grande este lugar, o sea, me quedé fascinado, o sea, no podía creer, en una ciudad tan repetitiva, y tan monótona, que aparezcan estas cosas, y gratis, ese es otro elemento, ¿no? porque en todo el lugar donde íbamos lo hubiese, pagar entrada, pagar entrada, que era gratis, esto también era un elemento distinto, ¿sí? Gracias por los comentarios, y es una pregunta así que la voy a desarrollar allá, le voy a dejar que me la digan, porque está buenísimo. Pueden ser comentarios, vos Roddy participaste pila de todo esto, de todo esto, autor de Capurro Textil, de la audiovisual de la Oya Capurro también, pero nada, bien, no sé si estás escuchando, ah, bueno, pasa que, igual puesto que he grabado además, o sea, así que está bueno que tenga, ¿funciona? Sí, 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 funciona. Obviamente la felicitación, y no está todo lo otro. No, bueno, en realidad, no tengo mucho para comentar desde mi lugar, este, pero, nada, en realidad quería felicitarte, porque está, siempre al hacer un, como una retrospectiva, de lo que has hecho en Capurro, nada, este, has hecho un trabajo increíble, este, mucho laburo, mucha investigación, este, también has contagiado, o sea, lo interesante de esto, también provoca que otras personas se involucren, que fue mi caso también, tú, bueno, cuando me convocaste a participar, este, no sabía muy bien qué onda, y bueno, fui descubriendo en la medida de, de trabajar contigo, de ir al campo, este, y bueno, para mí, ha sido súper rico, también, me ha servido muchísimo para mi trabajo de, de, de tesis, este, que, que bueno, que tiene que ver con, con la investigación con cámara, con el audiovisual, que bueno, que es lo que hago, lo que me interesa, este, lo que he estudiado, y, y bueno, nada, en ese sentido, para mí, todo esto es, es muy importante, y, y bueno, como dije, siempre es bueno, volver sobre ello, para reafirmar cosas, cosas que, que bueno, que por ahí, han quedado, perdidas, este, nada, eso por ahí, este. ¿Alguna otra pregunta? Comentario, de sus experiencias, porque, todos acá, todo este grupete acá, todo, ha estado en territorio, ha hecho, esto sigue, ¿no? Yo presento hasta el 2023, pero, eh, tuve que cortar en un momento, podía haber cortado, en 2020, en 2021, en 2022, decidí cortar en 2023, no sé por qué, pero, está, este. No, bueno, yo, en realidad, no una pregunta, puntual, o concreta, capaz que, hablanos un poco, de, de, de cómo es investigar, a este, nivel, digamos, este, como, nada, para nosotros, quienes, nos proponemos ser investigadores, también, no sé, me parece, interesante, todo lo que nos puedas aportar, no sé. Hoy, hoy tuve una charla, con referentes de, de extensión, de investigación, este, con la directora del instituto, y con compañeros que están haciendo un trabajo, de, 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 y conversábamos un poco, sobre, qué, que estamos haciendo, justamente, ¿no? O sea, en términos de integralidad, que ahí, este, la gente de extensión, que está Alicia Rodríguez, y el niño, solo hablaban de, bueno, que están apareciendo trabajos, como tesis, por ejemplo, que hablan de la integralidad, y que eso, no es algo muy común, en realidad, o sea, yo creo que lo, un poco lo dice también, tiene todo un apartado, que habla sobre, que más que una investigación, esto, es un trabajo integral, o sea, con, con los tutores hablamos de que, es, es como una investigación integral, pero yo en cierto momento, me olvidé un poco, que estaba investigando, cuando tuve que cambiarme, de sentir que estaba haciendo otra cosa, extensión, trabajo con la gente, mano a mano, ¿no? O sea, y generando conocimiento, de la forma menos, porque sé que siempre hay, relaciones de poder, menos, menos, este, verticales. En realidad, yo, yo siempre lo digo, para poder investigar, primero, tenés que, tenés que tener las condiciones, o sea, no puedo negar, de que yo tuve, muchos privilegios, para poder hacer esto, sabiendo también, de cierta precariedad, que tenemos como docente, porque casi todo lo hice, es en un grado, dos, treinta horas, a veces con beca, a veces no, la pandemia, que es sin beca, y fue bastante difícil, sostener todo esto, pero, para mí, investigar implica juntarse con gente, sentarse a pensar, respetar también ciertas trayectorias, ¿no? Yo qué sé, Eduardo ha sido un referente, para mí, impresionante, para vos también, este, creo que yo aprendí un montón, y sigo aprendiendo de lo que es, investigar en territorio, investigar con gente, este, no a la gente, sino con gente, ¿no? Con personas que, está, que tienen sus viajes, sus historias, que nos invitamos también, a hacer cosas, ¿no? O sea, no te crean, yo no sé, crean que yo soy el gran sujeto social, y abierto, está, no me cuesta, a veces llegar, soy muy tímido cuando llego, o sea, cuando llegué a Capurro, por ejemplo, que estábamos ahí, en las primeras vueltas contigo, eh, nada, vi que había una actividad, había redes sociales, que decía, limpia tu barrio, entonces yo tímido, bueno, escribí, me contestaron, fui, este, lo que otro cuenta la tesis, es fantástico, este, entonces, estaba, me sumé, había un montón de colectivos, un montón de gente, y, y empezó a darse el tema, con la, la inseguridad, yo asocié limpiar, que sacar, la delincuencia, hablaba de la gente, y había, los grupos que estaban resistiendo, investigar es estar ahí, ¿no? Si yo no hubiera estado ahí, yo no, no, no podía pensar estas cosas, ¿me entendés? O sea, a veces, en la vida cotidiana, estamos en la chiquita, o en la grande, que es la nuestra, ¿no? Para nosotros, para todos, nuestra vida es la grande, es todo lo que hacemos, pero, en este caso, trabajar de eso, ¿no? Investigando estas cosas, estando uno ahí también, nos ayuda como a ver, qué cosas pasan, y lo que estaba pasando ahí, era una discusión, súper, pero, súper potente, me parecía, entre gente que quería que un militar, o un policía, le pediera la cédula cuando se bajaba el ómnibus, gente que tenía una visión muy distinta como la tenía la del circo, gente que quería generar espacios de integración, o sea, y que sean espacios para que gente pueda, gurises, adolescencia, gurisa, puedan, de alguna manera, entender, tener otra, otra habilitación, ¿no? porque, si no caemos siempre eso, pero el estar ahí, en tener la capacidad de extrañarse, y en tratar de comunicar y trabajar con otros, e integrar, esa es la, la mejor forma de investigar, o sea, yo me, perdón, traté de ser transgresor en esto de la tesis individual, a pesar de que la tesis tiene mi nombre, hay muchos nombres, hay mucha gente que, es como una polifonía para mí, y que no, y que no terminó, que sigue, creo que los productos, los productos postas van a venir ahora, o sea, lo que estamos haciendo que son una barbaridad, o sea, yo por lo menos entiendo eso, la tesis fue como un momento de desaceleración, o sea, desaceleré para pensar algunas cosas, pero no terminan, o sea, eso sigue, sigue, y cuando no estemos nosotros va a seguir también, creo, hay que entender eso también, ¿no? lo que, lo que decían algunos sociólogos clínicos, esto de la ética, de la finitud, cuando vamos a investigar, vamos a pasar por un proceso, a compartir un montón de cosas, implicadas, no sé, pero no vamos a ir a, como decía un poco, a ir a conocer sistemas que después se puedan replicar, vamos a pensar con la gente, y a tener ideas, a tener en cuenta, yo estuve insistiendo, me encantó eso, y lo voy a usar en toda la defensa, porque es un poco así, es eso, pero está, la diferencia es que uno trabaja, eso, ¿no? o sea, me parece que, cómo al trabajo de uno, se le puede generar esta cuestión, de no pensar tampoco en reproducir cosas, sino, hacer otras cosas distintas, animarse, experimentar, creo que eso es todo lo que nos ha trasladado el GAPTED, no se escucha, no se escucha, no se escucha, ¿me escuchan? hermoso, hermoso, hermoso el tema, y también esta investigación, también de tantos años, ¿no? que ha llevado un esfuerzo increíble, y, y cómo, cómo eso, claro, ahora con esta pregunta, yo pensaba, bueno, el propio hacer contigo, tiene que haber sido todo un aprendizaje, o sea, estar contigo en ese proceso, este, ha sido un aprendizaje seguro, para los docentes que te han acompañado, los estudiantes que te han acompañado, y las estudiantes, y también, este, un aprendizaje de todos, ¿no? en este intercambio con la, con la población de allí, estos colectivos, son, nada, es como, es muy, estimulante, escuchar esta, esta presentación, y, nada, este, sí, capaz que, me gustaría, claro, como, profundizar, no para ahora, para otras conversaciones también, pero como, todo este proceso de, de lo propio, la propia, lo metodológico, digamos, vos mencionás, la etnografía, ¿no? o sea, las narraciones, bueno, también, como, que resulta como muy interesante, poder, profundizar, en, la charla contigo, en las cuestiones metodológicas, que vos, fuiste usando, fuiste viendo, bueno, también el video, es una cuestión, ¿no? la cuestión de, del video, es algo importante, y, y, y de los propios haceres de, de, y los propios proyectos de, de, los colectivos de, de, de ahí, de la zona, eh, nada, simplemente, hacer este comentario, que me pareció fantástico, como, muy estimulante, y también contarles que nosotros tuvimos clase en, en la IAS, allá por el año 86, hace muchos años, o sea, también tuvo ese uso, pero está, en Palacio Sudamérica, Palacio Sudamérica, de, de, de día teníamos clase, y de noche había baile, la cumbiaracha, la cumbiaracha, che, divino trabajo, Daniel, gracias Silvia, muchas gracias, lo que preguntaste, eh, es otro de los debates, que voy a tener en la defensa, fuertemente, porque, eh, claro, que es todo esto, ¿no? O sea, que es todo esto, en un doctorado en psicología, en muchas, si bien es cierto que, este, hay, la etnografía como que ha tenido un uso, que ha, transversalizado ya, a muchas, a muchos estudios cualitativos, de las seres humanas y sociales, sin dudas que, cuando lo cruzas con otro tipo de cosas, se empieza a generar, eh, pregunta, también a veces ruidos, ¿no? Eh, sin duda que esta investigación es, es, es etnografía, etnografía, vuelvo a decir, de los procesos de subjetivación, de la subjetividad en general, me, me gusta, en, una subjetividad que yo la pienso de forma relacional, no una subjetividad que solamente emana de un humano, y que dice, y que siente, sino de justamente esas relaciones que hacen y que producen sujetos, ¿no? Estudiar los agenciamientos en ese sentido. Entonces, eh, la mirada etnográfica, eh, como acceso al campo, como llegada, como proceso, a mí me ha generado como unas, unas aperturas como para poder, eh, implicarme de una forma, eh, con cierta distancia operativa, pero con cercanía operativa también para trabajar, eh, y también para poder, eh, generar esta cuestión más de flexibilidad en todo el trabajo, ¿no? Eh, generando esta cuestión del, del extrañamiento, de reflexividad constante, de esa ida de la mesa al campo, el campo a la mesa, como dice Eduardo, eh, pensar campos en mesa y mesas en campos, ¿no? Eh, esto de pensar campos en, eh, mesas en campos, que es lo que decir es, eh, pensar, del lugar del escritorio al territorio, ¿no? Si hay algo que esta tesis tiene, es mucho, mucho espacio de pienso en territorio con mucha gente. Y para eso, yo, la verdad, cuando digo que cruzo con la cartografía social, me estoy refiriendo a, este, lo que dicen pasos y craftros, cuando dice cartografía, como acompañar un proceso. En ningún momento yo creé un proceso, sino que acompañé procesos. Eh, generé entrevistas en donde la efectividad, era un aspecto a investigar también, ¿no? La sensibilidad, porque ustedes bien saben, lo que fueron todas las entrevistas que hicimos con la gente, cuando puede dar cuenta de algo que hizo, y que ese hacer, este, también implica a un montón de gente, y que no estamos descubriendo el agujero del mate, sino, viendo cómo en determinado lugar se pueden dar condiciones para poder hacer cosas, ¿no? De, a través de poner el cuerpo, a través de tener contacto con gente. Eh, ¿por qué las producciones narrativas? Porque me parecía como una vía de acceso, de manejo de la información, súper respetuoso en ese sentido, ¿no? Yo no traigo nada que no haya trabajado con la gente previamente, que le haya planteado que es para esto, y que hoy en día, eh, traje algunas cosas en la tesis que, que son solo pequeños fragmentos, que yo también los hablé con las personas, pero que van a estar publicados en otro libro, ahora que va a ser con la gente, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, todas estas, todas estas perspectivas metodológicas, y métodos, eh, lo que me habilitaron es a poder, eh, justamente traducir, toda esa complejidad, en, este, en un saber, en saberes diferentes, ¿no? Eh, y saberes que, vuelvo a decir lo mismo, tratan de, dar cuenta de, de muchos procesos, de diálogo, y también de ciertas apropiaciones de la comunidad, de los grupos, de los colectivos sociales, de, de las cosas que uno viene pensando, y de las que viene preguntando, ¿no? Eh, capaz que si hablamos de rigor científico, sí, ahí me van a, me van a dar palo, capaz un poco, por algunas cuestiones, pero, en realidad, esta propuesta metodológica, es política y ética, también, este, está relacionado a la integralidad, y a todos esos aprendizajes, que uno ha tenido, en todos estos años, de ser docente, y estar en el instituto, donde estoy, ¿no? Este, me parece que ahí, es donde se fundamenta más, esta cuestión, este, metodológica. Pero, está, seguro que cuando me agarren, las del tribunal, me van a, nada, me van a dar pa' que tenga, bien. ¿Y yo tengo, ¿me escucha bien? Sí, y más o menos. ¿Más o menos? Bien. ¿Ahí? Sí, ahí se escucha bien. Yo en realidad, más que preguntas, tengo, hay tres, tres puntualizaciones, al menos que, del recorrido que hiciste, que me, me vienen ahora, ¿no? Una es, bueno, escuchándote, claro, y, y viendo también el proceso, formativo del año pasado, y de este, como el cambio, eso de caminar en la calle, y empezar a ver la calle diferente, ¿no? Y empezar a prestar atención a cosas que estaban ahí, pero en el día a día, uno las naturaliza, y hasta parece, está obvio, pero las deja de ver, ¿no? Que eso fue como un viaje, un viaje como, a nivel formativo, pero también, como una, 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 está en, en la calle todos los días, ¿no? Que por momentos, ahora recuerdo, ahora viendo, es como que, es algo y es diferente, ¿no? Como en, en el recordar, y en las clases, es como, como, hay un movimiento, ¿no? Que después en el día a día, se va, a veces, diluyendo. Eso por un lado, después por otro, está a nivel formativo, también esto de la investigación, ¿no? Como otra forma, al menos yo descubrí, ¿no? Como otra forma de investigar, como mucho más, más coherente, con lo, con, con una parte de la psicología, que al menos a mí, me, me interesaba, y me parecía, y que a mí me pareció, desde el año pasado, como muy potente, el movimiento que hicieron los vecinos, de generar su propia investigación, que, me parece como que, que también fue, parte del proceso, de esos primeros encuentros, de esas primeras entrevistas, y esos primeros talleres, que sucedieron en Capurro, que después, ellos, se apropiaron de esa herramienta, que, que era, digamos, es un saber como, académico, que lo pasaron a ellos, y, y lo hicieron en el barrio, y me parece que ese movimiento, también es súper interesante, ¿no? Como de apropiarse, de, y tal, el año pasado, bueno, estuvimos ahí acompañando, pero también, por momentos, como, dejando que suceda, lo que ellos querían, que suceda, lo que buscaban, y me parece reinteresante, también eso, como, es, no sé si es una democratización, de los saberes, pero, hay algo de eso, que se empieza a jugar, me parece, que, también me pareció, como súper interesante, y potente, y que da cuenta, me parece, como del proceso, o de la potencia, que tuvo también el proceso, para los vecinos, y para el barrio, y da, eso. Gracias. Sí, sí. Creo que eso más se siente, yo lo siento. A ver, el tema de los procesos formativos, en la curricularización, de estas cosas, tiene sus matices, ¿no? Porque, uno sabe, y hace autocrítica, y mismo lo hacemos, con los estudiantes, esta facultad, tiene, una cierta esquizofrenia, por pensarlo, en términos más esquizos, delesiano, guantadiriano, que, bueno, hay un montón de cosas, acá, circulando, ¿no? Diferentes visiones, diferentes perspectivas teóricas, algunas más fuertes, algunas más, flexibles, realmente, este, cuando, cuando uno se encuentra, con gente, que tiene, o sea, que pueda apropiarse, de determinadas cosas, y las pueda actuar, es cuando ahí, me despierta, decir, pa, vamos a hacer cosas, o sea, con ejemplo, con muchos de ustedes, y en el año, eso yo siempre he notado, que todo esto empieza a decantar, y se entiende, y se aclara más para el final, o sea, a veces, en el principio, como que, que es todo esto, no sé, no sé cómo ubicar, eso, no sé, eso es algo que me parece que les pasa a algunos de ustedes, ¿no? Y que después, lo que tiene bueno, es que, esto que decís, luego, de la, de cómo miramos después las cosas, no solamente la calle, sino cuando vayan a trabajar, van a mirar las cosas de otra manera, o sea, o van a poder incorporar algunas de las cosas que fueron aprendiendo, que es un poco lo que me parece que está bueno, que puede pasar acá en el aprendizaje, ¿no? Pero estas perspectivas amistosas, que yo vuelvo a decir que son amistosas, que las traigo como para pensar, que están ahí, que están disponibles, invitan a eso, o sea, a un, a una producción de saber, no rigidizado, no, no heteronormativo, no humanocéntrico, y que tenga como una recuperación de cosas que, capaz que han sido tapadas por violencias diferentes, ¿no? Pero bueno, eso es un poco el, el objetivo. Bueno, bien, capaz que vamos redondeando, yo agradecerles, este, me encanta, ojalá que alguien lo vea algún día, y me haga alguna pregunta en YouTube, esa cosa va a algún lado, eso está bueno, este, pero, bueno, invito a, a quienes están hoy acá, y a otros, a después ver esto, cómo se compacta, todo lo que no, ustedes conocen y no está, cómo se va a compactar esto en una hora, va a ser tipo, ¿dónde voy a hacer énfasis? Metodología, y discusión, creo que ahí voy a hacer más énfasis, y los casos los voy a, trabajar, pero, ya los conocen los, la gente. Bueno, gracias. Bueno.